Un día muy especial para este programa de película. Nos hemos trasladado hasta Valencia para conocer de primera mano la primera edición del Campus de Verano de la Academia de Cine. Proyectos sobre la diversidad, el lenguaje y la inclusión. Proyectos sobre la diversidad, el lenguaje y la inclusión. Proyectos sobre la diversidad, el lenguaje y la inclusión. Proyectos sobre la diversidad, el lenguaje y la inclusión. Proyectos sobre la diversidad, el lenguaje y la inclusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!